Hola, hola. Qué bueno verlos tan juntos y solitos. ¿Qué pasó? ¿Seguiró una escapadita del matrimonio, ah? Raúl, el matrimonio terminó. ¿Tan temprano? ¿Pero no iba a ser una gran fiesta? ¡Qué aburridos! No sabes nada, Di. ¿Nada de qué? Raúl, tenías razón. ¿Ah? El tal Lucho era un farsante. Llegó su otra familia de Ica. ¿Su otra familia? Una mujer con dos hijos adolescentes. Nos engañó a todos desde hace muchísimos años. Lo sabía. Lo sabía, siempre lo supe, pero no deja de sorprenderme que alguien pueda ser tan farsante. ¿Y en qué momento llegaron? ¿En pleno matrimonio? Al parecer es el momento favorito de esa gente para llegar y sorprender a todos. ¡Pobre Charito! ¡Segundo matrimonio que le maló! ¡Se lo dije! ¡Cuántas veces se lo dije! ¿Eso confirma que fingió su muerte? Y que malogró tu matrimonio con puras mentiras. ¿Cómo no pude descubrirlo? Es que Charo prefirió creerle a él que creerme a mí. ¿Y ahora qué vas a hacer? Nada. Se lo advertí muchas veces. Ahora ya es demasiado tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!